Debiste haber visto el respeto con el que me recibieron, Aishé. Me trataron como un príncipe coronado. ¿No estaba tu hermano Osman contigo? Estábamos juntos, pero los soldados me aman. Entonces él se puso celoso. Curioso. Tú también estuviste celoso de mi lexima, y aún lo estás. ¿De qué modo estás, Aishé? Estoy de tu lado, pero piénsalo bien. ¿A quién te gustaría tener detrás de ti si algún día llegas al trono? ¿A tus donkubinas o a los genizanos? Olvídate de ella. Y mantén una buena relación con Osman. La enviarán lejos, Aishé. Habla con Jeanette. La enviarán al antiguo palacio.